Hola, hola, ya estamos entrando en territorio Disney. Marido y yo estamos entrando a lo que es el área de Downtown Disney Resort en la ciudad de Orlando, Florida. Así que bueno, créanme que nos estamos sintiendo como niños chiquitos. Hace ya algún tiempo que no visitábamos este Downtown, prácticamente hace 15 años cuando nos mudamos de aquí de la Florida al estado de California. Recuerdo que fue para una época de Navidad que vinimos. Y bueno, hoy, después del Viernes Negro, se inicia la Navidad después del Día de Acción de Gracias. Y qué mejor fecha para estar aquí. No vamos a entrar al parque porque bueno, ya estamos entrando muy tarde. Son la 1, 10 de la tarde. Pero suficiente con compartir con ustedes todo lo que nos vamos a encontrar desde aquí, desde el Downtown Disney Spring. ¡Yupi! Ay, 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 qué lindo, qué lindo. Extrañaba todo esto. Hace muchísimos años que no venía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Mari de Judo! ¡Gracias! ¡Mari de Judo! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy divertido! ¡Es muy divertido! Señores, aquí no hay distanciamiento, aquí está todo el mundo morochadito. Esto es el mundo de Disney en plena pandemia, nada más para que se den cuenta. Esto es Disney en pandemia, imagínense, aquí valió madre el distanciamiento social. Fíjense de eso, eso aquí no existe. ¿Cómo llamemos ahora? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias, practicalí. Who podes ir para allá! ¡Así que hay gente, generalmente, de manera privada a la comunión. ¡Mira, digan! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Entramos aquí? Hola. ¿Tienes que decir algo más? No. La entrada está en alrededor de la puerta. Oh, ok. Oh, esta es la salida también. Bueno, señores, nos dio hambre, así que es la hora de comer y escogimos aquí en el Main Forest Café. Y el Disney es frío. Bueno, mira. Ay, este pastelaya se mira rico. A ver qué se nos antoja de todo esto. Pastaraya, take up the island and drink, take up the tree. Oh, my God. ¿Tres? Ok, vamos a ver qué conseguimos. Ah, bueno, y por supuesto, a comprar una playera, una cachucha. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos este ha sido nuestro video de nuestro tour por Disney Spring en la ciudad de Orlando espero que les haya gustado y no podemos más que decirles que muchísimas gracias y les deseamos un excelente feliz navidad 2020